Una pequeña reflexión que estábamos haciendo con los compañeros, me comentaba César y estábamos hablando con Jesús y con César, un tema que le ocurre a todos los jugadores de póker, que es el tema de, hostia, Santi, llevo una racha perdiendo y perdiendo y perdiendo y tal, y pues yo quería grabar este vídeo y justo antes de grabarlo, Jesús ha hecho una reflexión, pues ha pisado un poco la mía, pero me ha parecido más interesante la de Jesús que la mía. Entonces, ¿a dónde quería ir yo, César? Te voy a explicar mi propio problema y mi propia experiencia. Qué pena estar tan despeinado. Pero bueno, imagina que estoy supertil porque he perdido un montón. Bueno, el jueves pasado perdí como 6 o 7 cajas y muchas veces ocurre. O sea, yo nunca tengo muchas sesiones perdiendo, pues por el tipo de forma de jugar yo no tengo swings espectaculares negativos. No los tengo nunca. Sesiones en directo que haya perdido en todo el 2024, 3. Pero, ¿qué ocurre? César, te voy a contar algo muy importante. Hace 20 años, cuando empecé a jugar, me fue muy bien. Yo iba a casi una Barcelona, jugaba por internet y yo no paraba de pinchar y pinchar. O sea, nunca me fue mal. Iba a jugar un torneo a Badajoz o a Murcia, me pegaban un bad beat y me quedaba eliminado. O iba a Málaga y estaba a punto de mesa final y perdía damas contra Jotas. O me iba a Marrakech, iba a chip leader del torneo. Un torneo de 700 tíos, donde el primero se llevaba 160.000 dólares, cuando quedábamos 13, yo iba primero y otro tipo, allí un americano, iba segundo. Bueno, quedamos el 13 y el 12. ¿Por qué? Porque los dos nos comimos 3 papis seguidos. Y además coincidió con el día que murió uno de mis mejores amigos en el póker. Imagínate lo que es, estar chip leader de un torneo, cuando quedan 13 tíos, completamente chip leader, y te anuncian que un amigo tuyo del póker ha muerto, con el que viajé muchas veces, con el que me fui a Las Vegas, acababa de morir. Me llamó su hija. Y yo, evidentemente, pues imagínate, estaba en Marrakech, en uno de los primeros opens que se hicieron en Marrakech, y pues evidentemente estaba sentado en la mesa llorando con las gafas de sol puestas, y pararon el torneo porque la gente se levantaba de las mesas para venirme a dar el pésame, porque sabían que esa persona era muy importante para mí. Y bueno, pues me llamó la hija, me dijo que hasta el último momento que no había sufrido nada, que todo bien. Y yo estaba en la mesa pensando, tengo que ganar el torneo. Y ¿sabes qué me ocurrió? Me pegaron 3 papis seguidos. Y me fui triste. O sea, me acabé llevando casi 7000 dólares. Iba a medias con el casino, que sepáis que me bancaba el casino. Me bancaba el casino. Que sepáis que el casino, gracias al tsunami, me pagaba todos los torneos. Yo hacía, César, escucha esto porque es importante, hacía el seguimiento, me pasaba una semana en Marrakech con todo pagado, yo trabajaba como una mula, y encima al casino me pagaba los torneos, íbamos al 50%, y yo cada vez que iba, ganaba algo. Así que el negocio era rentable. ¿Pero qué ocurría? Pues bueno, pues esa noche, pues te puedes imaginar, yo estaba con mi chica en el hotel y estaba destruido. Acaba de morir una de mis mejores amigos, y me acababan de pegar 3 papis seguidos. Y ese día fue el que más aprendí sobre la salud mental en el póker. Bueno, no hay nada que hacer. Vale que a mí me pilló un poquito más grande, ¿vale César? Ya con experiencia de la vida. La oportunidad volverá. Y volvió, y volvió. ¿Sabes cuántas veces ha vuelto a mi vida esa oportunidad? ¿Sabes cuántas veces? Todos los días. Lo que pasa es que a medida que esa oportunidad ha ido ocurriendo, he tenido menos ganas. Estuve en el World Poker Tour a 20 puestos de irme en helicóptero apelerada jugando contra August Hansen. Esta historia no la cuenta nunca nadie, pero Raúl Mestre y yo estuvimos a las puertas de una mesa final del World Poker Tour de Barcelona. Él quedó el 22, yo quedé el 29. Pero éramos los únicos españoles que quedaban en el día 4 de un World Poker Tour en mi casa con toda mi afición. Porque es que vinieron gente que yo ni conocía. Entonces, el problema del póker, César, es el aquí y el ahora, ¿vale? Yo el viernes perdí 6, 7 cajas en Unimi 50, en el directo. También porque, ¿sabes por qué perdí todas esas cajas? Porque no estaba jugando mi juego perfecto. Estaba discutiendo con la gente en el chat. En el chat estábamos hablando que si lo de ceros del ratón... Nada, me lié a hablar con cosas y me despisté. Y por eso acabé perdiendo, bueno, a 300 dólares, no importa. Pero, ¿qué ocurre? Hace 20 años eso me afectaba. Hace 15 años me afectaba un poquito menos. Hace 10 años me afectaba. Hace 5 años, hace 4, hace... Hasta hace un año, hasta hace un año y pico me pasó un día que una carrera de streamers... Estuve 14 horas, no había manera de ganar un Splashpot. No paraba de perder, la gráfica iba para abajo. Y acabó el día y me fui... Estaba viviendo aquí ya y me fui a pasear con la perra. ¿Sabes cuánto me duró? ¿Cuánto me duró el problema en la cabeza? Hasta que salí por la puerta de casa. Salí por la puerta de casa con la perra, cerré el collave y dije... Ahí, ahí en casa, aquí, en esta, en el setup, se queda el problema. Y me olvido. Y se acabó. No puedo hacer nada. Y durante todo este año han pasado 3 o 4 veces que he tenido días de perder. ¿Tú crees que ha cambiado la confianza? Sí. Porque cuando pierdes 7 o 8 cajas dices... Dices, estaré haciendo algo mal. Pero yo lo que hago, César, que es lo que te recomiendo que hagas... Que por eso estoy grabando este vídeo para ti y para todo el mundo... Es hacerte una pregunta a ti mismo. Hacerte una pregunta, César. ¿Estás preparado? Sí, señor. ¿Tú estás preparado? ¿Ganas casi todos los días? En los stakes más bajos, que considero que ya he dominado, por así decirlo, sí. Bien. ¿Tu gráfica va para arriba? Sí. ¿Ganas más o menos lo que deberías ganar? Sí. ¿Todo va bien, excepto esos días que pierdes? Es correcto. Fíjate que he dicho excepto. ¿Has escuchado el excepto, que es muy importante? La excepción que confirma la regla. Lo que ocurre, César, es que el día que pierdes le das demasiada importancia. Jesús ha hecho una reflexión a lo bestia, porque Jesús es como yo en muchas de esas cosas. Debes entender una cosa muy importante, César. No puedes darle importancia a algo que ocurre una vez cada 8 días o una cada 7 días. O de cada 7 días te va muy bien en 4, 5, 6 y luego tienes un par de días malos. O llevas un mes. Yo llevaba un mes. ¿Sabes qué me ha pasado en los últimos dos meses? Bueno, durante un mes y medio, César, no he perdido una puta sesión. Tú ya viste mis vídeos. O sea, tú ves mis vídeos y la gente debe pensar, joder, este tío es un pescado, pero gana todos los días. Y luego un día, pierdo 4 o 5 cajas. Luego 10 días ganando otra vez. Estoy jugando a la inicial. Llego a 100.000 manos. Ganando un porrón de pasta. Me viene un día malo. La mierda. Ya no me acuerdo ni qué día fue. Ya, se me ha olvidado. Luego viene otro día. El viernes. Y durante todas esas veces que me ha ocurrido, he hecho el método de Kobe Bryant. La Mamba Mentality de Kobe Bryant dice, él le llama así, pero la Mamba Mentality es que cada día tienes que ser un poquito mejor que el día anterior. Cada día tienes que luchar por arreglar tus problemas y mejorar tus fortalezas. Entonces, ¿cómo he solucionado ese problema? ¿Cómo te recomiendo que lo hagas? Que aprendas a convivir con él. César, lo que te ocurre es normal. Eres humano. Y, ¿cómo solucionarlo? O sea, ¿cómo poder convivir con un problema en un downswing cuando pierdes 15 cajas? Lo primero de todo, ese dinero no te puede importar. Si estás jugando dentro de banca, ese dinero no debería afectarte. Si te afecta, es porque estás haciendo algo mal con el dinero. Segunda, cada vez que te ocurra, te tiene que afectar un poquito menos que la vez anterior. Porque eres más maduro y eres más listo. Entonces, ¿cómo he ido yo lidiando con ese problema los últimos dos años? Ha dejado de ser un problema. César, te voy a mirar a la cámara a los ojos para que me veas. Cada vez que pierdo, un día que pierdo, no pierdo ni una gota la confianza. ¿Por qué? Te lo voy a contestar en una pregunta. César, ¿quién crees que es la persona que más tiempo dedica estudiando o haciendo estudiar póker que tú conozcas? El señor Santiago Torres de Berrián. O sea, tú imagínate dónde he llegado yo siendo un pescado. El peor jugador del mundo. Un estafador. Un sinvergüenza. Un profugo. Estoy ganando a 8.9 BB100. Sin Rake. Con Rake 16.8 en Olimi 100. También gracias a ti. ¿Tú te viste jugar conmigo en Olimi 100 el otro día? Sí. Hazte una paja, ¿eh? Perdón. Perdón, no se puede decir esto en YouTube. Mastúrbate. Busca una chica y reviéntala. Lo que tienes que entender es que si estás preparado, deberías saberlo. César, alguien te tiene que decir. César, el otro día jugando en Olimi 100 lo hiciste muy bien. Si yo hubiera perdido, no hubiera pasado nada. Tuviste 4 o 5 decisiones que dije, voy a hacer lo que dice él. Voy a hacer lo que dice él porque me parece lógico. Jugaste muy bien. Estás preparado. ¿Tú te acuerdas, César, que estuvimos juntos en el Casino de México? Lamentablemente solo pudimos estar un día y medio juntos. ¿Sabes lo que me dolió? ¿Sabes lo que me dolió tener que irme, César? ¿Sabes por qué me fui? Sí. Me fui porque tú viste cómo me trataron. ¿Lo viste o no? Sí, sí lo vi. César, ¿tú crees que yo, después de 20 y pico años de carrera y haber hecho todo lo que he hecho, diga lo que diga la gente, ¿tú crees que merezco ese trato? No, por supuesto que no. ¿Tú crees que yo...? La gente no lo sabe. César fue el único que estuvo conmigo cuando nos invitaron a la sala de Red Bull. ¿Tú crees que yo me tiene que poner, a mi edad, un subnormal profundo? Me tiene que poner la mano en la cara y decir, tú no puedes entrar. ¿Tú crees que...? ¿Sabes cuántos sitios en 52 años, casi 53, me han puesto la mano en la cara y me han dicho no entras? ¿Sabes cuántas veces? Que yo recuerdo solo eso. Yo he entrado en todos lados siempre. Me han invitado a todos lados. Me he portado con el mundo y con la industria y con los lugares de fiesta donde te ponían la mano en la cara, a mí siempre me ponían la alfombra. A mí me han puesto la alfombra siempre. Así que eso es la excepción. ¿Qué ha ocurrido? Ahora, Póker Stars me ha perdido para toda la vida. Ya me he perdido cuando me intentó robar el tema de las apuestas y me ha perdido cuando en un LAPT voy invitado y la organización me invita a una sala de Red Bull contigo y nos ponen la mano en la cara y nos dicen, tú aquí no entras. O sea, imagínate, los propietarios del hipódromo, los organizadores del LAPT, el director general me lleva de la mano a una sala del casino y el patrocinador dice que no podemos entrar aunque la sala estaba vacía. ¿Tú te acuerdas, César, que no había nadie? Si hubiera estado llena, hubiera entendido, van de puto culo. Pero no había nadie, había cuatro personas. Así que, César, todo eso es la excepción, ¿vale? Yo he lidiado con excepciones toda la vida. Tienes que entender, César, que si tú estás preparado, has estudiado, cada día ganas y estás haciendo la cosa bien, también debes entender que esa varianza en contra tiene que ser parte de tu vida. Tienes que aprender a convivir y a aceptarla. Y poco a poco, cada vez te afectará menos y cada vez te importará menos. ¿Sabes qué me ocurrió además? Justo al terminar la sesión, hice números y dije, mira, he perdido 280. Y vino un chico y se apuntó a poquer éxito. ¿Y sabes cuánto perdí? El viernes. Cero. ¿Sabes cuánto había ganado en los dos días anteriores? No te lo vas a creer. Casi 5.000. Me llegó un mensaje de alguien con el que trabajo, que hago unas cositas por ahí fuera, de vez en cuando ya sabéis que tengo cosas por ahí. Me llegaron casi 4.500 dólares en un día. 2.000 y pico a Binance y 2.000 y pico a Neteller. Más un par de membresías y dije, pues que es normal, es normal que ese día que voy sobrado de pasta, que me gano 5.000 dólares en dos días, en dos días, a mi vida entran 5.000 dólares, es muy difícil que no conteste. Estoy en la carrera de streamers, había 3 o 4 chicos nuevos y yo hubo, con Iván, con Tony, hubo momentos que pensé, Santi, ¿qué pensaban estos chicos nuevos de ti? Estás haciendo el gilipollas. Bueno, soy humano, cometo errores, ¿vale? Le pido disculpas a todos los que vinieron el viernes, porque hubo momentos del directo que yo pensaba, Santi, ¿qué estás haciendo? Tienes chicos nuevos aquí, van a flipar. Pero, chicos, debéis entender que Santi Torres es un paquete, que Santi Torres se va a preocupar por Tony, se va a preocupar por Iván, se va a preocupar por Paco. Yo, que sepáis, hay un chico en México que me acompañó a LLAPT, le dije, ¿quieres acompañarme? Yo tengo departamento, quédate conmigo dos o tres días y te van con un par de satélites. Bueno, lo pasamos tan bien que cogí 500 dólares y le pagué un torneo de 500 pavos al Mystery Bounty y quedó burbuja. Y no solo quedó burbuja, sino que fue el protagonista del torneo. O sea, esos 10.000 pesos que no los recuperé es la mejor inversión que he hecho entre Poker Éxito, Amistad y Viajes en México. Míralo, está ahí. Paco, ¿qué tal lo pasaste en el Mystery Bounty? Experiencia. Espectacular, no mames. Había gente en el Mystery Bounty peleándose para bancar a Paco. O sea, imaginar, ir al torneo más importante que vais a estar en toda vuestra vida y que haya gente que viene de otro país que diga, hostia, Santi Torres, le ha puesto dinero a ese chaval que está a punto de hacer previos en su primer torneo. Santi, ¿cuánto te puedo comprar? La gente me quería comprar un porcentaje de Paco. ¿Y sabes qué hice? Se lo vendí. Y luego, cuando terminó el torneo, el tipo me venía, Miguel, el chico español, me vino a traer dinero. Le digo, ¿qué haces? Me estaba dando el doble. Había entendido mal el trato y él salía perdiendo. ¿Y qué hice yo? Estaba con Paco y con Tatiana. Le devolví la parte que no había puesto. Le digo, pero que te has equivocado. O sea, pero ¿cómo vas a poner la vista alto? Nada, el tío se echó un lío y dijo, mira, yo, mi palabra va a misa. Y me daba 5.000 pesos. Le digo, ¿pero qué dices? Si solo son 2.000 y pico. ¿Y sabes qué hicimos? Pues los otros 3.000 pesos nos invitó a un par de copas que nos tomamos en el bar. Entonces, César, ¿a dónde quiero ir? Hasta, en los peores momentos, debes sacar lo máximo positivo que puedas. ¿Sabes cuántas burbujas lleva Paco seguidas? César, ¿sabes cuántas burbujas lleva desde el LAPT? Lo he agafado. No, no te lo he agafado. Mira, lleva tantas burbujas que ya le hemos cambiado el nick. Ahora es, cuéntales tu nick, Paco. Panchito burbujas. Ahora es, no, Panchito burbujero. Le hemos cambiado el nick para que le dé algo positivo. Hay que buscar lo positivo. Bueno, Paco lleva 5 o 6 burbujas seguidas. Que sepáis que volvió a quedar. Esta semana ha roto la maldición de la burbuja. Pero ahora es Paquillo burbujero. ¿Por qué? Pues porque había que buscar una forma de... Paco, a mi lado queda burbuja en el satélite del LAPT. Paco, a mi lado queda burbuja del Mystery Bounty. Paco, a mi lado queda burbuja en otro torneo que fuimos a jugar a Querétaro. Le dije, Paco, pero que te he agafado. Y por supuesto, en todos los torneos le hago un premio, premio y luego en el otro, no me acuerdo. Pero, sí, llegué súper lejos también. Quedamos, Paco siempre cae y yo caigo después de Paco. Pero, ¿qué ocurre, César? Lo que os pasa... ¿Manu ha venido ya o no? No. Lo que os pasa es normal. Tienes que aprender a lidiar. Yo te recomendaría que vieras el vídeo. Hice un vídeo súper guapo anti-TIL. Que no lo necesita verlo, pero básicamente te digo lo mismo resumido. Tienes que aprender a lidiar con los problemas de... No de TIL, no hablo de TIL. De cuando la varianza está en contra. ¿Sabes cuántas veces he jugado torneos en los últimos dos años? César, y con esto termino, en Internet. ¿Sabes cuántas veces he jugado torneos en Internet? No. Cuatro. Cuatro. Antes, cuando hacía la carrera de streamers, el otro chico que había de GG Poker, el que me trataban mal, ahora me tratan... Otro me trata fatal, pero cuando me trataban solamente mal, imagínate, estoy streameando todo lo que me he reparado en GG Poker y el tipo que lleva todos los streamers nos trata mal. Bueno, pues el tipo que me trataba mal al menos... Cada semana me regalaba uno o dos torneos para el domingo. Y no eran torneos de 10 dólares, era de 100 y 200 dólares. Y pues yo hacía ITM un montón de veces. Así que la carrera la podía ganar jugando con el Rayback, con el Platinum, con los Splash Spots, con la carrera de streamers y luego encima el domingo, si no había ido bien, lo podía salvar haciendo ITM en un torneo llevando 500 o 600 dólares. Hasta que un día cambiaron a... ¿Cómo se llamaba el chico anterior? Simon Stedman. Cambiaron a Simon Stedman por GG Poker Robin. Ahora se llama GG Poker Robin, no sé qué. Bueno, un desastre. Es un auténtico fracaso el cambio. El tipo se equivoca cada día. Cada día se equivoca en su trabajo. Cada vez que manda un mail, el mail tiene errores. Cada vez que manda una clasificación, se ha dejado gente. O sea, en los streamers ya básicamente cuando nos mandan un correo no lo miramos, esperamos que llegue la corrección. Imaginar trabajar con una persona, César, que cada día te manda un correo y no lo miras porque sabes que a los 5 minutos viene una corrección porque ha hecho fatal su trabajo. La inteligencia artificial le doy 10 líneas de comando o un texto de 20 líneas y me lo mando perfecto. Un tipo que lleva toda la vida haciendo el mismo trabajo se equivoca cada día. Entonces ahora ya no me dan torneos. Ya no me dan torneos. Una vez al año nos dan algo. Ya no me dan torneos. Así que imagínate, César, que yo trabajo todo el lunes, todo el martes, todo el miércoles, todo el jueves, todo el viernes. Luego, sábados y domingos, los chicos y tú sabéis que trabajo. Así que imagínate que yo tuviera que jugar torneos. O sea, es que no tengo vida propia. No tendría tiempo de hacer nada en mi vida. Entonces, el sábado descanso y el domingo vuelvo a trabajar. Entonces, ¿sabes cuántas mesas finales he hecho los últimos dos años? Y pico, ¿sabes cuántas mesas finales? Ninguna. ¿Sabes por qué? Porque no tengo ganas ya de jugar torneos. Ahora, mañana, arranca el Exodus de torneos, el I Love Donkast. ¿Y qué vamos a hacer? Pues vamos a jugar torneos. Y vamos a hacer contenido de torneos. Y juntos vamos a hacer un póker éxito en vertical de torneos que te cagas. Vamos a hacer un cambio porque siento como que nos estamos apalancando demasiado con el tema del cash. Y hay que desconectar un poco. Entonces, el otro día cuando estuvimos jugando juntos, todo el mundo decía torneos, torneos, torneos. Ahí cuando jugábamos en la aplicación de GG. Así que he preparado un módulo de torneos. Bueno, que sepáis que va a ser el mejor módulo que habéis visto en vuestra vida. Porque llevo una semana sin parar de trabajar. Entonces, ¿a dónde voy, César? Tienes que aprender a lidiar con las cosas que ocurren en el póker. Y tú, sobre todo tú, que has tenido que lidiar con lo peor de la historia. Tú y yo lo sabemos. Esto es un juego de niños. Esto es una fichada. Es como el entrenador del Barça. ¿Sabes qué hizo el entrenador del Barça esta semana? César. No, cuéntame. Le estaba yendo tan bien con el Barça, ganando todos los partidos. Le estaba yendo tan bien, jugando con chavales jóvenes. Que dijo, voy a meter a 8. Mi tío, 7 jugadores del filial y el portero. Y los suplentes. ¿Y qué pasó? Pues perdimos 4-2 contra los Asuna. Hizo demasiadas rotaciones. ¿Y sabes cuál es la portada de uno de los periódicos más conocidos de mi tierra? Flicada. El entrenador hizo una fichada. Y le han cambiado el número, le han puesto flicada. ¿Sabes? Los que somos cules de verdad. En cualquier otro momento de nuestra historia hubiéramos dicho, ya está. Ya, ya nos estamos cagando en todo lo de siempre. Pero esta vez no. Esta vez no. Porque Flick, en dos meses, se ha ganado ya el respeto. Tú, en todo el tiempo que llevas jugando, ya deberías haberte ganado el respeto hacia ti mismo de que estás haciendo las cosas bien. Así que, el hecho de que hayamos perdido un partido 4-2 jugando con 9 del filial, hasta me parece interesante. ¿Por qué? Porque ha puesto como la liga más divertida. El Madrid encima se veía que se ponía un punto y le hacen un Real Madrid en el campo del Atlético. Y le empatan en el 95 y medio. Entonces, ¿qué ocurre? Somos humanos. Cometemos errores. Tenemos un cerebro que va en nuestra contra. Ahora, César, la experiencia te ayudará cada día un poquito más, cada vez aprenderás a lidiar un poquito y escucha lo que te ha dicho César antes, que lo que tienes que hacer es olvidarlo al momento. Dejar de mirar el resultado y si llevas 10 cajas perdidas, revisa. ¿Estaban bien jugadas? Bien. ¿El hecho de que hayas perdido 8 te ha hecho perder otras 2? Vale, es normal. Ya, mañana ya cambiará. Deja el PC, te vas a dar una vuelta, te vas con tu chica, te vas a cenar y al día siguiente se te ha olvidado. Pero se te debería olvidar, se te debería olvidar al momento, ¿vale, César? Igual que vamos a olvidar este vídeo. Lo voy a montar luego, guapo, y lo voy a montar con un montón de cosas aquí, porque esos vídeos son los que le gustan a la gente. Va a salir un vídeo de 20 minutos que quería hacer una reflexión sobre cómo ayudar a un jugador a convivir con un downswing, pero es que, César, tú no necesitas que yo te diga cómo convivir con un downswing, porque ya lo sabes. La norma número uno para convivir con un downswing es no venir a llorar por un downswing, no venir a contarnos que tienes un downswing, no darle importancia a tu downswing. Lo que tienes que hacer es dejar que acabe, y cuando acabe, y estés en un upswing, decir, hostia, la semana pasada no dije nada, pero tuve un down de mierda y estuve a punto de tirarlo todo a la basura. ¿Entiendes dónde voy, César? Sí, señor. ¿Sabes que en febrero de este año estoy a punto de cerrar la escuela? Febrero o marzo. ¿Estoy a punto de dejarlo todo? ¿A punto? No. Tenía dos caminos. Tenía dos caminos. Uno, dar el 2000% y poner todo a muerte, o dejarlo y dedicarme a otra cosa porque ya estaba un poco harto. Estaba un poco harto, todo no puede pasar. La crisis de los 40, yo la tengo en los 50. Y estoy a punto de dejarlo todo. Pero no sé qué pasó, que mi papá vino a un sueño esa noche y me dijo, Santi, a por todas. No, no puedes, tu legado no puede ser que retiraste Poker Éxito a los ocho años y medio sin haber hecho el 2000%. Así que, ¿te da la impresión que da el 2000% desde febrero? Es que mi papá se casó con la chica más guapa del barrio. Mi papá se casó con la chica más guapa del barrio y acabó siendo el número uno de su trabajo. Un consejo de él, hay que seguirlo, sí o sí. Y cuidado que si mi padre me da un consejo y no lo sigo, ahora mismo mide metro 95 y es un fantasma. Así que, imagínate el lío que se... Si mi abuela y yo hacemos broma todo el día, imagínate si mi papá me da un consejo y no lo sigo. O sea, la casa mañana se me quema entera, me explota, me explota. Entonces, César, hay que lidiar con las cosas que te pueden doler, pero la norma número uno es, si estás en un downswing, disfrútalo. Aprende, aprende todo lo que puedas en esa situación. Aprende a dominarla, a controlarla. Sabes que hay una parte que se llama dominio en el Exodus, en la cuarta planta se llama, la cuarta planta de la pirámide se llama dominio. ¿Sabes por qué se llama dominio? No es ninguna casualidad. Es porque la inteligencia artificial me sacó varias ideas de varios títulos y cuando vi dominio, dije, es la palabra perfecta. Pero no porque domine es el póker, es porque domine, dominus, es una palabra muy importante del latín, proviene de la época de los gladiadores, sale en la película de Gladiator y sale en la serie Spartacus. Y cuando vi le de domine, dominus, domino, dije, el dominio. Y por eso la planta 4 es una de las más importantes del programa que hemos empezado la semana pasada. ¿Vale? Voy a cortar el vídeo ya. Un saludito a todos los que están viendo este vídeo en el canal de YouTube. Acordaros que quedan plazas para el programa Exodus común de cash y de torneos. El de cash lo acabamos de cerrar. Ya no nos quedan plazas. La última me la han reservado esta mañana. Pero podéis entrar a partir del 1 de octubre al programa Exodus que tiene cash y torneos. Por el mismo precio. Por el mismo precio damos las dos cosas. Poker éxito en vertical de torneos, Poker éxito en vertical de cash. Actividades todos los días. Solo falta que os la chupe. Que sepáis que a partir de noviembre hasta yo voy a poner el dinero para que juguéis. Se me ha escapado. Adiós.